Aquí preocupada por la situación en la que me encuentro porque ya terminé mi quimioterapia y ahora tengo que hacer la radioterapia, pero es un costo muy alto. Entonces desde la manera de que la caja nacional me dice que tengo que ir a hacer proformas y solamente me han mandado a dos lugares, que es aquí en el alto y en la zona sur. Y lo que pasa es que es un costo muy alto. Y yo la verdad le pregunté a una licenciada y le dije ¿qué pasa con lo del alto que ahora recién lo han habilitado el gobierno aquí en el centro nuclear del alto? Y ella me dice, ella lo único que me responde y me dice no, ahorita están haciendo experimentos recién, me dice que para agosto recién van a empezar a los pacientes a subir. Mire, yo ahorita estoy, estamos en qué fecha, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son cinco meses, cinco meses, todo me puede pasar. Realmente mi cáncer de mí es agresivo. Entonces yo tengo que ser lo más antes posible en la radioterapia. Y qué pasa es que en todo lado es dinero y yo lastimosamente no cuento con ese monto porque me han cotizado en abajo 31 mil, arriba 27 mil 500. Y eso es ahorita mi molestia, mi rabia y mi dolor porque al final no voy a poder hacer eso ahorita en la radioterapia aunque sea detrás de la regional. Tengo que hacer toda una serie de papeleos. Y yo me pregunto por qué no puedo hacer ahorita en el nuclear. Y la única solución, o sea, la única respuesta que me dijeron es de que ahora en este momento están haciendo experimentos con los de ese lugar, el nuclear. Yo la verdad solo le pido a Dios que hagan lo más antes posible, que estos señores de la caja que yo creo que tienen todos un director que vaya a hablar con los del gobierno que por favor de una vez agilicen para que hagan ese convenio porque hay mucha gente como mi persona que están ya a punto de morir. ¿Y por qué? Por la tardanza, por la espera, tanto por hacer la radioterapia.